No quiero ver sangre en mi muralla, la verdad, ni tampoco velitas. La visión de esta vecina es clara. Ya lleva cuatro choques de vehículos al costado de su vivienda de la Villa Gabriela Mistral. Y nadie se hace responsable de los daños de la imprudencia de algunos conductores que transitan a alta velocidad por el sector durante las 24 horas del día. A mí lo que me importa es la vida de las personas que trafican por este sector, que es mucha la cantidad, y otra que hay muchos estudiantes que trafican en este sector. Mamás que pasan con coches. Ellos, yo creo que si tienen un tipo demasiado, a mucha velocidad, no va a tener el tino a la persona de hacerle el quite. Cansada de esta situación, María ha buscado la forma para que las autoridades tomen cartas en el asunto, puesto que ella y sus hijos son quienes deben llevarse el susto, los malos ratos y el costo de la reparación de los muros. Y aseguran que el municipio solo les ha entregado soluciones de parche al problema. Me dijo que me iba a poner esas gomas, esos lomos de toro, momentáneo, porque ya no están autorizados, es lo que me dijo él para hacerlo. Y yo una barrera para que me cubra la protección de la casa. Ojalá que eso se haga y que las autoridades cumplan. Esta situación preocupa a los vecinos quienes ya no duermen tranquilos debido a los continuos choques que deben enfrentar. Y nunca nadie se ha hecho responsable de por qué esto se hizo calle y por qué se hizo de esta forma y por qué nos hicieron los resguardos y se cuidó la seguridad y la integridad de acá, de esta casa de la esquina, aún cuando esto no estaba ni siquiera pavimentado y nosotros lo hicimos saber. Si bien ahora María tiene un poco más de seguridad, insiste en que las autoridades deben hacerse presente y conocer la real situación, puesto que ya son varios años los que ha sufrido esta situación que la obliga a vivir temerosa por su integridad y la de su familia. Gracias. Gracias.